a ver si logran ver descalzadito ahi siempre y cuando no llegue hacia el motor ahi esta bien como la receta vacia ya es momento de cargarla al usuario amigos vamos a reemplazar este motor esta es la navera ASEP SIBERIA 310 ya que este motor esta con las bobinas pegadas no arranca miren cuanto consume amigos 18.3 amperes eso significa que este motor las bobinas estan pegadas osea que ese motor toca reemplazarlo asi que ahi disparo el termico como pueden escuchar va para reemplazar entonces vamos a ponerle este motor nuevo este creo que es un aproximado de de entre creo que un quinto tiran 700 btu de desplazamiento en cambio este que tiene un cesto trae 623 o 668 no tengo el dato exacto pero es un aproximado ya este si este si me abarca 700 btu entonces vamos a montar este esta es una navera nueva la cual nunca funciono porque el usuario la reporto de que nunca le lo entonces al momento de llegar y verificar entonces era que el motor no arrancaba voy a proceder a montar el otro motor ya montamos ya montamos el motor nuevo como podamos observar ya ahora vamos a proceder a hacer el vacio y cargar gas bueno amigos ahí tenemos el vacio ya como de siempre vamos a esperar un tiempo adecuado considerando que la revista nueva pues son unos 20 minutos 20 a 30 minutos por si nos quedo por si las dudas no nos quedo alguna fuga en la soldadura porque muchas veces pasa que la revista nueva pero al momento de soldar pues queda cierta avería ahi esta la soldadura no esta de mas chequear porque a veces a veces la la experiencia hace que te confies y la confianza pues es la que traiciona entonces no esta de mal siempre revisar que no haya indicios de fuga y comprobar con el manometro que no no nos baje la aguja bueno detuve la carga porque es algo normal veo que se me esta yendo mucho vacio pero es porque supongo que la ventiladora no me esta trabajando entonces voy a verificar allá arriba a ver porque se esta yendo vacio acá en esta parte acá en esta parte como esta están los tapones aquí trae un moto ventilador lo cual tiene que estar trabajando para que la presión se nivele y como podemos observar ahí esta amigos esta bien patadito esta detenido no esta girando por eso las presiones están yendo muy abajo vamos a bueno me logre eso zafar la tapa ahí esta el ventilador ese cable negro es el del moto ventilador ahí se observa que esta bien conectado pero no entiendo porque no no esta girando porque deberia estar trabajando vamos a a revisar y verificar porque no trabaja la ventiladora no esta trabajando y obviamente trabaja en conjunto junto con el compresor entonces vamos a verificar que pasa si es que no le esta llegando corriente o en su efecto la la ventiladora esta dañada y el conector de la de la ventiladora es este cable negro que se mira aca lo vamos a desconectar y vamos a visualizar si si tiene contenido en la misma ahí esta entonces con el tester en la escala de ohmios ahí vamos a ver como esta la cantidad de ohmios para ver si esta funcionando bueno amigos ahí tengo el tester en la escala de ohmios y no me esta marcando nada a ver si podemos podemos hacer visualizar aqui tengo ahí un punto en cada lado y no me marca nada osea como van a entender que el ventilador esta malo entonces ahora vamos a hacer la siguiente prueba que seria de de corroborar si le llega corriente a la ventiladora ok ahora ponemos el tester en la escala de de voltios corriente alterna que seria ahí hacer y aca vamos a conectar primero desconecto para que no vaya a ningún riesgo de corte ponemos el switch ahí entonces esta roja la vamos a poner la vamos a poner allá y la negra en este punto previa a todo eso ya tengo el tester en la escala de voltaje y como podemos observar amigos tenemos 118 de voltaje lo cual nos indica que hacia la ventiladora esta llegando corriente solo que eh la misma quizas en su efecto ya esta dañada o esta abierta la la linea que alimenta la ventiladora ok amigos este es el ventilador vamos a proceder a a verificar si de este punto hasta aca hay corriente osea en el sentido de que no esta que no este reventado la linea en algún punto entonces vamos a probar con el tester midiendo de aqui para aca si hay continuidad bueno amigos ahi ya posee una linea y aca voy a completar la otra para hacer la prueba este pitido que escuchan es del del multimetro del multimetro lo cual me indica de que la este cable que alimenta la o el conector del motor ventilador esta bueno bueno entonces ahorita vamos a probar la otra linea que queda pendiente ahi posemos la otra linea entonces vamos a conectar y efectivamente amigos también funciona entonces la cual nos indica de que la el motor ventilador esta quemado y hay que reemplazarlo y reservarlo ahi enfrente aca donde esta la etiqueta se mira algo abultado sufrio algun sobrevoltaje ahi se puede aparecer mucho mejor lo cual le hizo que se dañara la bobina entonces bueno ahi tenemos el ventilador malo el nuevo ya lo pusimos entonces vamos a a proceder a conectarlo y ya empezó a girar voy a poner el el aspa se diria asi y ahi esta amigos vamos a trabajar vamos a poner la la tapa o la tapa de la nevera para que las presiones nos estabilicen el manometro que no nos marque si hay alguna instruccion o o algún problema de de poco gas bueno ya pusimos la tapa y como se habrá observar ahi la aguja ya ya va regresando ya va casi cerca acercando hacia el 10 el amperaje y el amperaje pues tenemos 0.9 bueno amperaje lo cual nos indica que tenemos estamos cerca del rango indicado la nevera trabaja con 1.2 o 1.1 o 1 o 0.9 amperios ahorita le vamos a abrir un poco mas la válvula de gas para que nos quede exactamente en 1 ahi esta 0.9 un poquito mas 1 amperios mi gente entonces ya con esa presión de gas eh de 1 ya con el ventilador trabajando entonces ya ya la presión quedaría estable amigos ya esta nevera quedo lista ya a ver si pueden observar la tubería de retorno estoy tocando esta humedad pues se dice que ya completo el ciclo y aca en la parte de adentro como podemos observar esta cool asi que ya solo quedaría dejale los tornillos y listo gracias por ver el video eh suscríbanse ahi ahi estamos siempre en acción bueno amigos de la parte externa asi nos quedo la el retorno a ver si logran ver descalzadito ahi siempre y cuando no llegue hacia el motor ahi esta bien como la red esta vacia ya el momento de de cargarla al usuario con su producto una carga térmica ya va a compensar entonces eh eso que se mira descalzadito ya con la carga de producto se irá desaparece entonces ya solo quedara normal o menos pues